...que lo hizo el maestro Guillermo Rux. Esta obra comenzó a presidir la Cámara de Diputados. Esta obra que se denomina La Constitución guía al pueblo. Y ahí se entiende un poquito más los personajes que aparecen, la Constitución en esa figura femenina del centro, con sus brazos en forma heroica, levantados, y ese pueblo que la acompaña, o que la acompañamos, el pueblo de Santa Fe representado en esa misma cantidad que de hombres y que de mujeres, que acompañan esa Constitución. Y fíjense algunos detalles que por ahí tienen que ver con lo plástico, con lo artístico, con la obra de arte, y otros que tienen que ver sobre lo que nos dice la obra. No, no que parece, la Constitución es mucho más alta que los otros personajes, tiene más de 2 metros 30 con los brazos levantados, los demás personajes 1 metro 80, y no solamente tiene que ver con la métrica, sino con el primer mensaje, y es que nos interesa a nosotros, y que es, ante la Constitución, ante la ley, somos todos iguales. Entonces ahí se empieza a entender un poco cada uno de los detalles que quiso representar el maestro Rux en este mural. Van a ver que la mayoría de los personajes están dando un paso hacia el frente, dando una asociación de provincia en movimiento, de pueblo que avanza, de Constitución que avanza también. Aparece mucho el rojo, el colorado, el color que para los argentinos es el del federalismo. Fíjense que nada más ni nada menos que en el cinturón de la Constitución, bien en el centro, donde uno seguramente clava la mirada cada vez que mira la obra, y más allá que aparezca otra vez en las banderas de la provincia, aparecen algunos pañuelos, en algunos zapatos, en algunos lienzos que aparecen donde descubrimos también ese rojo que nos va como marcando cada punto de la obra. Por otro lado, una bandera nacional muy larga, muy extensa, surca los 6 metros y medio que mide el mural de ancho, y dando la sensación como de la nación que cobija al pueblo santafesino, toda la Argentina, la nación cobijando a este pueblo que lo tiene por debajo. Y por encima de la bandera, un cielo, que dicho por el artista mismo, más que un cielo, fíjense si no parece un río, más representativo de Santa Fe, que tiene que ver con esas ondas grisáceas que aparecen ahí por encima de la bandera. Aparecen también los girasoles en flor, la hierba verde que están pisando los personajes, también están en flor. Eso habla de la riqueza de nuestra provincia, también representado aquí mismo en este mural. Y así como eso, un bebé en los brazos, que también cada vez que en alguna obra de arte aparece un niño o un bebé, tiene que ver con la esperanza, con el futuro, y acá también está representado. Así que esas son como algunas de las características que tiene este mural. Recuerden, la constitución guía al pueblo para cada vez que lo puedan ver. Nosotros siempre decimos que esto no es una galería de arte y no es un museo, entonces la mayoría no saben que podían encontrar semejante obra en este lugar. Entonces, a partir de ahora, ustedes van a ser promotores nuestros y cada vez que puedan, le contarán a sus amigos, a sus familiares, que el día que pasen por Santa Fe, solamente tienen que pedir, que quieren ver este mural, que ustedes saben que este mural está acá, y nosotros los vamos a atender de la manera que ustedes se lo merecen. Les quería decir un detalle más. Fíjense que el maestro Guillermo Rux, hasta el día de hoy, es uno de los muralistas más reconocidos a nivel mundial, de trayectoria mundial, por supuesto, y argentino. Y él se retrató también muchas veces, y desde que el arte es arte, los artistas a veces se retratan en sus obras, una forma de custodiarla, de quedarse, o un poquito de halagar el ego de los artistas también. Y esta no fue la excepción, lo van a encontrar, es el único personaje con un gorrito de lana, con el pelo con rulos, canoso, y el único personaje con la boca abierta, dicho por él mismo, gritando, viva la Constitución. Ahí lo empiezan a reconocer. En la parte de atrás de la mujer que lleva el bebé en los brazos. Ese es el maestro Guillermo Rux. Así que fíjense, otro de los detalles también, que cada uno de los personajes lo están observando. Desde el lugar donde ustedes estén, en el recinto, en las barras, en cualquier lugar, los personajes los siguen con su mirada. Así que hoy les vamos a pedir que trabajen duro y bien, porque los están mirando. Así que, bueno, muchísimas gracias por su atención. Éxitos en esta jornada. Le pido la palabra, diputados, por un día. Y cada vez que vengan, bienvenidos a la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Gracias, Mauricio. Voy a invitar... Ah, bueno, por secretaría se va a tomar asistencia de los señores diputados. A medida que lo voy nombrando, por favor, digan presente. Brisa Altamiranda. Santiago Bustos. Ignacio Cerruti. Juan Manuel Díaz. Sofía Faciano. Lautaro García. Brisa Gauna. Rodrigo Jiménez. Agustín Godoy. Milton Gutiérrez. Jimena Machuca. Agustina Malaguarnera. Lautaro Miño. Julieta Molina. Marcos Moreno. Matías Núñez. Eros Ruiz. Milagros Sánchez. Ruth Taritolay. Brian Taylor. Federico Unzuga. Crisandro Vallejos. Camila Bianchi. Miriam Escobar. Walter Núñez. Yamila Rodríguez. Uriel Rueda. Diego Segovia. Ángel Taborda. Leonardo Pacheco. Federico Paré. Lorena Aranda. María Itatía Aranda. María Itatía Aranda. Ángel Cabrera. Rocío Campos. Laura Centurión. Agelén Gauna. Ivana Guzmán. Balbina Lonigro. Martina López. Joel Machuca. Ezequiel Magone. Sara Zapata. Milagros González. Camila Medrano. Estefanía Pereira. Tamara Ríos. Y Ailén Segovia. Cuórum reglamentario. Damos inicio a la siguiente sesión. Voy a invitar a la diputada Ruth Taritolay y Joel Machuca a izar la bandera en el mástil del recinto. Gracias. 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 Ahora sí, le voy a dar la bienvenida al colegio 309 de Ovidio Lagos y la escuela secundaria y la escuela secundaria del barrio Rucci 407. A los docentes, a la directora, bienvenidos. Bueno, ustedes habían recibido la invitación del diputado Robeo, por problemas familiares no va a poder estar presente en el recinto. Lo voy a hacer yo, que soy el diputado Federico Reutemann, de la ciudad de Santa Fe, así que yo le doy la bienvenida, agradecerle a las chicas del ICAP que llevan adelante todas estas jornadas que son diputados por un día, que hace años, digamos, ya se viene practicando, que traten a aprovechar al máximo posible esta experiencia que creo que es preciosa, traten de debatir los proyectos que vamos a debatir, son jóvenes que se tienen creo que comprometer con las instituciones, con la política, porque dentro de muy poquito tiempo van a ser ustedes los que van a llevar adelante, quizás pueden ser presidente comunal, concejal, diputado, y por qué no un gobernador de la provincia que salga de este recinto. Y creo que comprometiéndose que es la única herramienta en democracia que se le puede mejorar la calidad de vida a la gente y transformar las cosas. Así que bueno, un buen estadía, bienvenidos, vamos a dar inicio a la sesión y bueno, suerte para todos. Lamentablemente no anda el sistema informático con el cual votamos nosotros todos los jueves, así que cuando ustedes pidan la palabra, levantan la mano y cuando se vote lo vamos a hacer a mano alzada. Va a dar el proyecto que vamos a tratar. Proyecto de comunicación. La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, que se retome y termine la obra del Hospital Nodal Provincial, ubicado en Avenida San Martín y Circunvalación de la Ciudad de Rosario. Los autores del proyecto son los diputados. María Aranda, Campos Rocío, Lorena Aranda, Ángel Cabrera, Martina López y Ezequiel Mangone. El uso de la palabra. Tiene la palabra la diputada Lorena Aranda. Muchas gracias por la invitación, porque es una oportunidad nueva para cada uno de nosotros. Y el proyecto de nosotros era del Hospital Nodal, que ha parado su obra en el barrio de la zona sur de Rosario. Y la problemática que tenemos nosotros en este momento es que ha parado la obra y necesitamos que se vuelva a reincorporar la construcción del Hospital Nodal Provincial. ¿Algún otro diputado va a hacer uso de la palabra? El diputado Ezequiel Mangione tiene la palabra. ¿Gente? Hola. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Nosotros creemos, como ciudadanos de la provincia, que sería muy necesario que se reinicie la obra de nuevo, porque sería un gran beneficio para la zona sur y todas las vecinas ciudades, ya que en los dispensarios del barrio no cumplen con asistir muchas veces a los mismos vecinos. y también hay mucha escasez de insumos, ya sea jeringas, todo eso. Y para nosotros sería un gran beneficio porque los hospitales más cercanos están muy a tras mano y suelen, como se dice, suelen llegar medio tarde las ambulancias y cuesta mucho a veces que se salve la gente. Y por eso le pedimos que nos den una manita con eso. Tiene la palabra el diputado Ángel Cabrera. Bueno, es necesario también el hospital porque a debida hora de la noche no hay acceso, o sea, los colectivos no entran, las ambulancias no entran debido a casi la mayoría, a todo hecho delictivo, no entran ambulancias, no entran taxis, el colectivo entra muy poco. Y también debido a eso queremos el hospital porque nos queda cerca y porque debido a eso a hecho delictivo y hecho de violencia que hay, hay personas que han perdido la vida antes de llegar al centro de salud más cercano que tenemos. Muy bien. Tiene la palabra el diputado, no leo bien, a ver, Ceballos, Vallejos. Nuestra banca apoya este proyecto. Muy bien, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Jiménez. Yo tengo la duda por qué se encarga el Poder Ejecutivo y no el Ministerio de Salud. Sobre esos... Es que es lo mismo, digamos, el Ministerio de Salud depende del Poder Ejecutivo, digamos. Pero... Bueno, diputado, ¿no? Bueno, vamos a someter a votación el proyecto de comunicación. A consideración del cuerpo el proyecto de comunicación. A votación, por favor, sirvanse a expresarlo. Levanten la mano los que están de acuerdo con el proyecto. Aprobado. La legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley. Artículo primero. Instrucción al Ministerio de Salud de la provincia para que el control médico establecido por la ley 12.634 sea realizado en el local escolar en los primeros meses del inicio del ciclo lectivo en los establecimientos que lo soliciten para detectar imposibilidades de sus alumnos en realizar los controles mencionados. Artículo segundo. Realizar un estudio de factibilidad de la creación de un consultorio móvil para este fin. Artículo tercero. Derivar a efectores públicos el seguimiento de los casos que necesiten tratamiento posterior bajo la supervisión del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Artículo cuarto. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Los autores del proyecto son los diputados Milton Gutiérrez, Eros Ruiz, Lisandro Vallejos y Jimena Machuca. ¿Qué diputado va a hacer uso de la palabra para argumentar el proyecto? Tiene la palabra el diputado. Ruiz. Ruiz. Lo que nosotros queremos con este proyecto es que sería como que un apoyo médico en la escuela sería porque hay algunos chicos que no pueden tener el certificado médico antes de tiempo o no lo hacen y siguen teniendo educación física y queremos eso porque hay muchos que no lo entregan a tiempo y demás cosas y hay algunos que no tienen el medio de móvil para llegar o tienen que ir a las 4 de la mañana a un hospital para poder sacar turno. Y lo que nosotros queremos acá es eso, que vaya alguien que nos ayude a poder tener el certificado médico con tiempo y todo. Muy bien. Tiene la palabra el diputado Vallejos. Con esta ley no se asegura el correcto cumplimiento de la misma. No en todos los efectores de la salud cuenta con el equipo necesario y por eso los alumnos deben trasladarse a otros efectores para poder realizar una correcta revisación médica. Por eso queremos que se les brinda a las escuelas el equipamiento necesario para poder cumplir efectivamente esta ley. Quiero hacer una creación que estamos tratando un proyecto de comunicación, no un proyecto de ley, digamos, que nosotros sería una expresión de deseo que le presentamos al Poder Ejecutivo para que trate, ¿no es cierto?, de... Ah, perdón, disculpame, no, estoy hablando del proyecto de ley, pido disculpas. Está bien. ¿Otro diputado va a hacer uso de la palabra? ¿Otro diputado va a hacer uso de la palabra? Sí, diputado, a ver el apellido... A ver, Gutiérrez. Sí, si está en uso de la palabra, diputado. Nosotros queríamos pedir esto por el simple motivo de que por ahí en los dispensarios te derivan a un hospital como en nuestro caso el Hospital Alberti por ahí y sería más sencillo y más fácil, sería la escuela, la revisión médica. Bueno, ¿algún otro diputado que quiera que tenga alguna duda sobre este proyecto de ley? Traten, digamos, de aprovecharlo porque si no, digo, hay cuatro proyectos, lo vamos a votar rápidamente y se va a terminar, digamos, la jornada. Así que pierdan la vergüenza o a lo mejor el que está un poco tímido y traten de debatirlo o hacerles algunas preguntas a los autores del proyecto para que podamos extender un poco la jornada y podamos disfrutarla todos. ¿Ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra? Bueno, entonces, diputado Ruiz tiene la palabra. Como dijo Vallejo, el diputado Vallejo, por ahí no hay equipamiento necesario para hacer la revisación. Por ejemplo, vos vas a un médico o algo así de confianza y te preguntan además si tenés una enfermedad y por ahí vos tenés algo más y solo te das el certificado. Y ya al tener el médico en la escuela, con el equipamiento y todo, ya te dan el certificado que se tiene que tener y demás cosas. Muy bien. Bueno, vamos a someter el proyecto de ley a votación. A votación, el proyecto de ley en general, por favor, si no hace expresarlo, aprobado. A votación del proyecto de ley, artículo primero, a votación, aprobado. A votación, el artículo número 2, a votación, aprobado. A votación, artículo número 3, a votación, aprobado. El proyecto de ley está aprobado en general y en particular y se comunica al Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe declara de su interés la jornada lúdico, pedagógico, recreativo a realizarse el día 20 de septiembre del año 2017 en calle 5 de Agosto y España del barrio Las Flores de la ciudad de Rosario que está organizado por la Escuela de Educación Técnica Profesional Orientada, número 407. Los autores del proyecto son Medrano Camila, Joel Machuca, Camila Bianchi y Valvina Lonigro. Tiene la palabra. ¿Qué diputado va a hacer uso de la palabra para argumentar el proyecto? ¿Baroni? Bianchi. Tiene la palabra. Muy buenos días. Bueno, primero que nada les vamos a agradecer por darnos esta oportunidad y la importancia del proyecto. Como ya explicaron, la ubicación del barrio también está el problema de que, por ejemplo, el hospital más cercano, público, sería el hospital Roque Sáenz Peña. Y es un problema llegar, también el tema de que las ambulancias no llegan. Y en el hospital capaz que te dan, tenés un turno para muchos días después. En el caso de que estés sufriendo una emergencia, la guardia tarda mucho en atenderte también. Un solo hospital para prácticamente toda la zona sur. Muy bien. ¿Qué otro diputado va a hacer uso de la palabra? ¿Qué otro diputado va a hacer uso de la palabra? Diputado Rodríguez Jiménez, Jiménez tiene la palabra. No comprendí bien el proyecto, no entendí bien la justificación de un porqué. No, no comprendo. Diputada Bianchi quiere expresarse nuevamente a ver si le clarifica al diputado Jiménez el proyecto. Lo que yo explico es que en lo que sería toda la zona sur de Rosario, que hay bastantes barrios, tenemos un solo hospital público, que sería el hospital Roque Sáenz Peña. Y habiendo tanta gente, el día que tenés una emergencia, vas a la guardia y capaz que están horas para atenderte. También es que los insumos son insuficientes, las vacunas a veces también son insuficientes. Por eso se necesita más de un hospital. Y esa obra está parada hace mucho tiempo. El diputado Vallejo tiene la palabra. La diputada Bianchi, que ese es un proyecto anterior y ahora estamos discutiendo sobre declarar un día especial para el barrio de Las Flores. Diputada Lorena Aranda tiene la palabra. El proyecto se trataba de mejorar la calidad de los días de ahora el 20, que se festeja el Día del Estudiante. Y nosotros queríamos que otras escuelas se acerquen a la nuestra y hacer juegos y tener diálogo con otros alumnos de otras escuelas para ser unidos y decir que cada uno podemos tener dificultades en otra escuela y capaz que en ese momento, con un juego, pueden cambiar las expectativas de cada uno que tengamos. Muy bien, diputada. Diputado Jiménez tiene la palabra. Lo que yo comprendí del otro proyecto es que se tomaba de nuevo la obra del hospital. Y en este proyecto sería casi lo mismo, no más que con una fecha exacta. Sí, comprendí bien. Bueno, ningún diputado va a hacer uso de la palabra. Diputado Vallejos tiene la palabra. ¿Podrían repetir de nuevo el proyecto? Exactamente, justo estaba para hacer eso. Diputada, por secretaría, de la molectura. Sí, estamos tratando, el proyecto del hospital fue el proyecto número 2 que ya fue votado. y estamos tratando el proyecto que declara de interés la jornada lúdico-pedagógico-recreativo a realizarse el día 20 de septiembre de este año en el calle 5 de Agosto y España del barrio Las Flores de la ciudad de Rosario, que está organizado por la escuela número 407. Ese es el proyecto que estamos tratando. El hospital ya fue tratado en el primer proyecto. Diputada Bianchi tiene la palabra. La jornada la consideramos de gran interés porque nos permite llevar adelante actividad de integración. Utilizamos, o sea, como elemento la reunión del día de la primavera o día del estudiante porque a través de las actividades podemos expresar nuestras inquietudes y deseos y nos permite relacionarnos mejor con los profesores fuera del ambiente áulico y podemos generar prácticas sociales que mejoran la convivencia en la escuela. Diputado Jiménez, no está conforme todavía con la aplicación. Tiene la palabra. De la jornada recreativa esta se encargaría la misma escuela, ¿no? Diputada Bianchi. La podríamos organizar en la escuela. ¿Tiene la palabra el diputado? ¿Cómo? Taylor. ¿Se realizaría solamente el 20 de septiembre? Diputada Bianchi. Estamos aprovechando el día de la primavera y el estudiante para realizarla. Y si tiene que hacer más adelante también. Bueno, vamos a someter a votación el proyecto de declaración. A votación el proyecto de declaración. Por favor, sirvanse a expresarlo. Levanten la mano los diputados que estén de acuerdo. Por favor, levanten bien la mano los que están de acuerdo con el proyecto. A ver, no levanten que porque no están... A ver, vamos a contar. La mano, chicos, por favor. Levanten bien la mano, por favor, los que están de acuerdo. Levanten bien la mano, por favor, los que están de acuerdo con el proyecto de declaración. No reúnen la mayoría, así que queda rechazado el proyecto de declaración. El último proyecto. La legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley. Artículo primero. Creación del rol del acompañante emocional dentro de las instituciones escolares. Artículo segundo. Incorporar como práctica profesionalizante el acompañamiento a los alumnos de escuelas secundarias de la provincia como asistentes emocionales dentro del ámbito escolar. Artículo tercero. Que los colegios de psicólogos con jurisdicción en la provincia de Santa Fe creen un registro voluntario para asistir a los alumnos de las escuelas secundarias. Artículo cuarto. El Ministerio de Educación autoriza su aplicación dentro de las instituciones de su dependencia. Artículo quinto. El Gabinete Socioeducativo del Ministerio de Educación creará un registro y selección de las instituciones escolares para la incorporación de este acompañamiento. Artículo sexto. Facultar al Ministerio de Educación para que organice y coordine el funcionamiento de este acompañamiento. Artículo séptimo. Instruir al Ministerio de Salud y Educación para la reglamentación de la presente. Artículo noveno. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Los autores del proyecto son los diputados Ruth Taritolay, Rodrigo Jiménez, Agustina Malaguarnera y Brian Taylor. Yo les quiero aclarar, digamos, porque acá estamos tratando los proyectos directamente en el recinto. Que la Cámara de Diputados funciona, hay distintas comisiones, ¿no es cierto? De salud, de educación, de asuntos constitucionales, que es toda la parte legal. De vivienda, de obras públicas. Y todos los proyectos que son presentados por los diputados son girados a las distintas comisiones que están integradas por los distintos bloques, ¿no es cierto? Están conformados por todos los diputados de distintos bloques. Esos proyectos se van mejorando, perfeccionando y se va buscando el consenso que cuando llega generalmente al recinto, o sea, este debate que ustedes están haciendo muchas veces es zanjado en esas propias comisiones, ¿no es cierto? Nada más para darle la explicación de cómo funciona el sistema legislativo. Porque quizás estas dudas que ustedes están teniendo se hacen en ese ámbito y o se les despejan las dudas o se modifica o se agrega un artículo para que pueda ser votado positivamente ese proyecto. Bueno, ahora a consideración de la Cámara el proyecto de ley y no sé qué diputado va a hacer uso de la palabra. Diputado Jiménez tiene la palabra. Lo que nosotros queremos con este proyecto es que el Ministerio de Salud y como en las escuelas secundarias, los adolescentes tienen problemas emocionales. Nosotros lo que queremos con este proyecto es un acompañamiento emocional para que los alumnos de las escuelas se sientan libres. Porque hay varias veces que los alumnos tienen problemas emocionales y se expresan con los profesores. Nosotros lo que pedimos es que haya personas sobre dos oficios que entiendan y que le puedan resolver sus problemas. Porque hay muchas veces que los alumnos van hacia los profesores, hacia los docentes, y puede haber problemas que ellos no puedan resolver. Nosotros lo que pedimos con este acompañamiento emocional es que a las facultades de psicólogos, de psicologías, nos den, se elijan y varios alumnos que ya estén terminando con su carrera para que puedan practicar y que nos ayuden a los alumnos con esos problemas emocionales. Diputado Taylor tiene la palabra. Además, voy a recalcar que la adolescencia es una de las etapas más difíciles de la vida y aumentó mucho la tasa de suicidios debido a las diferentes problemáticas que se plantean en este proyecto. Por ejemplo, la exclusión, el bullying, la depresión que puede llegar a causar estar solo y muchos más factores. Por ejemplo, desde la década del 90 hasta la actualidad, la tasa de suicidios en los jóvenes se replicó. Se mueren 7,5 jóvenes cada 100.000 habitantes, es decir, que se suicidan alrededor de 500 jóvenes por año. Esta es una problemática bastante grande que, lejos de disminuir, está yendo un aumento. Lo que queremos con este proyecto es brindarles a los jóvenes, que vayan a los jóvenes, que tengan alguien con el que puedan hablar, que no se sientan solos, que puedan estar acompañados para no cometer suicidios o caer en depresión. Diputado Jiménez tiene la palabra. Esto iría a las escuelas donde hay mayor cantidad de adolescentes que puedan resolver. O sea, con esto tratamos de reducir el bullying, los sentimientos de los adolescentes, para bajar la tasa de suicidios y todo eso. Nosotros queremos con esto que es como un desahogo emocional que sea tratado con un profesional. Tiene la palabra el diputado Gutiérrez. Además, le da para beneficio para la facultad como para las escuelas secundarias, ya que ellos pueden tomar la experiencia de nosotros. Y además, no todos tenemos plata para ir y pagar un psicólogo, eso la verdad. Y que haya algo gratis ahí, queda bien. Tiene la palabra la diputada Barito Alay. Bueno, como dijo el diputado Gutiérrez, nosotros con esto queremos que haya un acompañante, porque hay muchos chicos que tienen problemas familiares y eso van y lo descargan en la escuela en forma de golpes contra otros compañeros. Entonces, queremos que haya alguien, un acompañante emocional, que los ayude y los mantenga contenidos a esos chicos que tienen problemas. Tiene la palabra el diputado Teilo. En el rango etario que estamos, serían los más propensos a sufrir depresión o muchos más problemas derivados de la depresión. El alumno en su etapa de la secundaria no tiene a nadie a quien lo acompañe emocionalmente en la escuela. Un tutor no está capacitado, un profesor tampoco. Por eso queremos que haya un acompañante emocional para que el alumno pueda hablar y acompañarlo siempre. Esto no va a reemplazar el tratamiento psicológico, ya que ese acompañante va a estar siempre en la escuela y luego lo derivará a un psicólogo. La adolescencia marca el resto de la vida y cómo uno vive la adolescencia determinará su futuro. Bueno, sin ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en consideración del cuerpo a votación el siguiente proyecto de ley. A votación el proyecto de ley en general. Por favor, levanten bien la mano. A votación el siguiente proyecto de ley en particular. Artículo 1. A votación. A aprobado. A votación el siguiente artículo, el número 2. A votación. A aprobado. A votación el artículo número 3. A votación aprobado. A votación del cuerpo, el artículo número 4. A aprobado. A votación del cuerpo, el artículo número 5. A votación. A aprobado. A votación del cuerpo, el artículo número 6. A votación. A aprobado. A votación del cuerpo, el artículo número 7. A votación. A aprobado. a votación del cuerpo, el artículo número 8, a votación, aprobado. Queda aprobado en general y en particular y se comunica al Poder Ejecutivo. Bueno, sin más proyectos que tratar, queda finalizada la sesión. Así que, bueno, vamos ahora a entregar los diplomas a los señores diputados y diputadas aquí en el centro del recinto. Bueno, chicos, muchas gracias por la visita. Bueno, espero que haya sido fructífera, digamos, la experiencia. Y bueno, a su disposición. Acá como siempre llega... Quédense un segundito en sus lugares porque como siempre el fotógrafo de la cámara llega medio tarde, pero así para la página de la cámara para subir algunas fotos después. Quédense un segundito cómo están. ¿Algún docente quiere hacer uso de la palabra? ¿O algún alumno? Bueno, buen día. Yo simplemente quiero felicitar a todos los chicos que hoy participaron, a mis colegas docentes con los que nos estamos conociendo porque veo que han trabajado con las mismas ganas, con la misma pasión y con los mismos nervios que seguramente también tenemos nosotros ahora. ojalá que esto que estamos viendo esta mañana les sirva para el futuro de ustedes, no sólo para tomar algún rol activo dentro de la política, sino como ciudadanos empezar a entender que nosotros somos los que tenemos que legislar a través de los legisladores. Somos nosotros los que tenemos que peticionar, somos nosotros los que tenemos que manifestarnos y específicamente en la jornada de hoy creo que hemos tenido un primer acercamiento a la actividad política. Así que yo agradezco a la cámara que nos da esta oportunidad, no sólo de estar acá, sino acompañarnos a que hayamos podido llegar. Felicito a todos los chicos, un poco me da lástima que no hayan salido a probar los dos proyectos, que creo que fue un error de interpretación porque todos merecían haber sido aprobados. Y simplemente agradecerles a todos y espero que disfruten, como yo en este caso como docente estoy disfrutando y acompañarlos a ustedes. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno. Quiero aclararles que, bueno, tiene razón el docente que hizo uso de la palabra, yo digo, para decir un porcentaje, el 80% de los proyectos de ley que generalmente se presentan son proyectos que vienen desde afuera con necesidades de agrupaciones, de instituciones, digamos que le hacen el reclamo a cualquiera de los legisladores, bueno, lo que le da la forma legislativa, técnica legislativa, el diputado o el senador y son presentados, digamos, en el seno de la Cámara. Y más allá de que hay dos proyectos que no han sido votados, yo les voy a hacer llegar, uno, los proyectos al diputado Rubeo que iba a hacer la sesión y generalmente, digamos, lo podemos llegar a modificar en algún artículo o la técnica legislativa, pero son presentados los proyectos que ustedes han hecho, así que seguramente el diputado Rubeo lo va a hacer, así que esperemos darle tratamiento lo más rápido posible en la Cámara. Bueno, ahora vamos a dar inicio a la entrega de los diplomas. Muchas gracias por todo. También invito, si quieren los docentes, a acercarse acá a la estrada para hacer entrega de los certificados. Gracias. 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 Por favor, los diputados que no firmaron el libro de asistencia, que ahora por favor se lo pueden hacer antes de retirarse. Bueno, ahora vamos a hacer entrega de los certificados. En primer lugar, llamo al diputado Ignacio Cerruti. Pueden aplaudir al diputado. Diputado Santiago Bustos. Diputada Brisa Altamiranda. Diputado Juan Manuel Díaz. Diputado Brisa Gauna. Diputado Brisa Gauna. Diputado Lautaro García. Diputada Sofía Fasciano. Diputada Jimena Machuca. Diputado Milton Gutiérrez. Diputado Agustín Godoy. Diputado Rodrigo Jiménez. Diputada Julieta Molina. Diputado Lautaro Miño. Diputada Agustina Malaguarnera. Diputado Marcos Moreno. Matías Núñez. Diputada Milagros Sánchez. Diputada Ruth Taritolay. Diputado Eros Ruiz. Diputado Brian Taylor. Diputada Federico Unzuga. Diputado Lisandro Vallejos. Diputada Camila Bianchi. Diputada Miriam Escobar. Diputado Walter Núñez. Diputada Yamila Rodríguez. Diputado Uriel Rueda. Diputado Diego Segovia. Diputado Ángel Taborda. Diputado Leonardo Pacheco. Diputado Federico Paré. Diputado Maritane. Diputada Lorena Aranda. Diputado Lorena Aranda. Diputado Mariettia Aranda. Diputado Anmel Cabrera. Diputado Bereich. diputada Rocío Campos, diputada Laura Centurión, diputada Ayelen Gauna, Ailem, disculpe. Diputada Ivana Guzmán, diputada Valvina Lonigro. Diputada Martina López, diputado Joel Machuca. Diputado Ezequiel Magone. Magone. Diputada Sara Zapata. Diputada Milagros González. Diputada Camila Medrano. Diputada Estefanía Pereira. Diputada Ailén Segovia. Diputada Tamara Ríos. Y por último, la diputada Tamara Ríos. Ahora vamos a hacer entrega de los certificados a los docentes que trabajaron con ustedes en los proyectos. en primer lugar al profesor Martín Pedemonte. profesora Gabriela Spadoni. profesora Luisina Glavas. profesora Gabriela Spadoni. El profesor Pablo Warner. profesora Gabriela Spadoni. y el profesor Pablo Vázquez. profesora Gabriela Spadoni. gracias Gracias. 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 Gracias.